¡Fue el PRI! ¡Fue el PRI! Dice la sabiduría popular que todo por servir se acaba y acaba por no servir. Ese es el caso del PRI. Por eso yo les pido que mañana jueves, viernes, sábado, los tres días de silencio que la teoría electoral dice que sirven para que más allá del ruido, del aturdimiento que generan algunas campañas electorales, el ciudadano, la ciudadana, mediten su voto porque van a tomar una decisión trascendente para ellos mismos, para sus hijos, para sus nietos, que muy probablemente por su edad no estén en condiciones de tomar una decisión y vamos a decidir por ellos. No nos podemos equivocar. Tenemos que serenamente dejar atrás la pesadilla de más de lo mismo y Jesús Salí es más granier que adoptar una decisión valiente por el cambio verdadero. pero yo les pido también un favor muy especial que esos tres días afinen bien la garganta tomen miel de abeja chupen limón porque el domingo a las 10 de la noche vamos a cantarle las golondrinas al PRI Quienes han robado dinero a Tabasco tendrán que devolverlo Arturo Núñez Villahermosa, Tabasco, 27 de junio Vamos a obligar a que los sinvergüenzas que han saqueado a Tabasco devuélvan lo hurtado aseveró el candidato de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano Arturo Núñez Jiménez ante alrededor de 20.000 personas que asistieron este miércoles a su multitudinario cierre de campaña efectuado en la plaza de armas desde el lugar mismo que ha sido tan cuestionado por representar un oneroso gasto en su remodelación el abanderado de la izquierda tabasqueña aseguró que a partir del 1 de enero de 2013 emprenderá una profunda transformación de la administración estatal para extirpar la corrupción e impunidad gubernamentales No voy a iniciar una cacería de brujas pero se aplicará la ley a esos delincuentes que le robaron a Tabasco y van a tener que devolver el dinero hurtado advirtió Arturo Núñez tras lo cual el grito de los alrededor de 20.000 personas que asistieron a plaza de armas no se dejó esperar pues al unísono empezaron a corear fuera PRI fuera PRI fuera PRI mostrando con ello el hartazgo de ese partido en un discurso valiente el candidato izquierdista afirmó tajante que la justicia se aplicará sin miramientos porque no voy a solapar a nadie se acabó la impunidad y dejó en claro que él no actuará imputando delitos falsos porque jamás he utilizado el poder que he tenido para lastimar a alguien pero donde haya motivos de ley para proceder no seré cómplice ni encubridor de nadie ya basta de corrupción y de corruptelas vamos a sancionar a todo aquel que se robe el dinero de los tabasqueños advirtió al expresar que él no entiende el servicio público como puesto a favor de causas particulares o de ajuste de cuentas personales pues para eso es la ley sino como un medio para lograr justicia social en ese sentido aseguró que el formidable movimiento al que pertenece demostrará que otro Tabasco es posible Dice la sabiduría popular que todo por servir se acaba y acaba por no servir ese es el caso del PRI Dice la sabiduría de la Baila